Hola. Hola. Pensé que habían sido imaginaciones mías. Pero ahora entiendo que fuiste tú quien me ayudó cuando me desplome en la calle, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cuando vino la ambulancia la trajeron aquí y no me separé de usted hasta que estuvo bien atendida. Venga. Gracias. Tenías que haberte molestado. Era lo mínimo que podía hacer. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Pues me temo que mejor que mañana. ¿Por qué dice eso? Porque los médicos dicen que el cáncer se ha extendido y está afectando mis órganos vitales. Me queda poco tiempo de vida. Lo siento. Lo siento mucho. ¿Puedo hacer algo por usted? No creo que nadie pueda hacer nada por mí. No creo que pueda ganar esta batalla. El destino ha decidido que voy a perderla. ¿Tiene algún familiar en Madrid que pueda venir a acompañarla? Vine a la capital a recoger las últimas pertenencias que Ana María había dejado en su piso. Ella era la única persona que tenía aquí. Bueno, pero necesita a alguien ahora mismo para acompañarla. Ya no me queda mucha familia en el pueblo. De todas formas, da igual. Ni ellos ni nadie pueden hacer nada por mí. Igual yo sí. ¿Qué puedes hacer tú, Chequilla? Bueno, pues lo primero, no dejarla sola. Y puede que pueda conseguir que otro doctor le vea y le dé una segunda opinión. Y puede que alguna otra clínica que tenga más medios pueda ayudarla. Es inútil. Doña Lucrecia, ¿de verdad no quiere intentarlo? Piénselo, ¿no tiene nada que perder? Ese es el problema, Andrea. Que yo no sé si estoy preparada para seguir luchando. Habiendo perdido lo que más quería en este mundo. Es que no, no me parece justo que pase esos últimos días postrada en una cama y sola. Por favor, déjeme ayudarla. ¿Por qué haces esto? Ya se lo he dicho, pues. Porque no me parece que sea un final justo. La vida lo es. Es injusta. Y no he hecho más que demostrármelo. Bueno, yo voy a intentar ayudarla. De acuerdo, por favor, déjame intentarlo. Se lo debo. A usted y a Ana Mari.